El tiempo que caminé hacia ti sin dudar de tu amor En tiempos que aunque dudé, estabas allí Las fallas que cometí sin pensar que heridas me iba a causar Mas tú sigues ayudándome, llenándome de ti Aquí estás, sanando mis heridas, llenando mis vacíos Abriendo las puertas de mi corazón Aquí estás, sanando mis heridas, llenando mis vacíos Abriendo las puertas de mi corazón Mi corazón El tiempo que caminé hacia ti sin dudar de tu amor En tiempos que aunque dudé, estabas allí Las fallas que cometí sin pensar que heridas me iba a causar Mas tú sigues ayudándome, llenándome de ti Aquí estás, sanando mis heridas, llenando mis vacíos Abriendo las puertas de mi corazón Aquí estás, sanando mis heridas, llenando mis vacíos Abriendo las puertas de mi corazón Aquí estás, sanando mis heridas, llenando mis vacíos Abriendo las puertas de mi corazón Aquí estás, sanando mis heridas, llenando mis vacíos Abriendo las puertas de mi corazón Abriendo las puertas de mi corazón Gracias.